Bueno, estamos de vuelta y le contábamos ya el reporte de la pandemia y el Ministerio de Salud con las cifras que hoy y por segundo día consecutivo se han reportado más de 11.000 casos de COVID-19. Además, la positividad continúa sobre el 10% a nivel nacional. Y para conversar sobre el estado de la pandemia, estamos ya a esta hora con el epidemiólogo de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez. ¿Cómo está Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por hablar con nosotros. Para analizar estas cifras, ¿no? Se mantienen. Se decía que podríamos superar los 10.000 casos diarios. Así ha sido con 11.000 incluso ayer y hoy, ¿no? En las últimas jornadas. ¿Qué tan preocupante es esta nueva ola de contagios de COVID-19, cree usted? Es preocupante, efectivamente, porque hoy día tenemos una situación un poco diferente a lo que pasó en la última ola, que fue más o menos a mediados de febrero, porque la cantidad de personas que tenemos vacunadas hoy día, que están al día con su vacuna, es mucho menor a lo que teníamos en ese momento. En algún momento nosotros alcanzamos a tener cerca del 81% de personas con su pase de movilidad al día y ahora con la actualización de esto y lamentablemente que las personas no asistan a su vacunación, tenemos cerca de un 59% de personas vacunadas. Y eso obviamente nos pone en una situación en donde esas personas que no tienen ese esquema completo están en una posible vulnerabilidad mayor de generar un cuadro más severo y obviamente utilizar la red hospitalaria. Entonces eso nos preocupa. Eso le voy a preguntar, Daniel, porque cuando se ve este aumento de casos que es continuo, persistente, ¿de qué manera la ocupación de camas puede verse más complicada? Porque en el fondo ahora no es solamente aquellos, como en alguna oportunidad en la pandemia, ocupadas solamente por las personas que estaban con COVID-19, sino que ahora abarca otro tipo de enfermedades. ¿Esto podría presionar el sistema hospitalario de urgencias sobre todo? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos varias variables que conversar porque primero estamos ahí a la puerta de entrada del invierno y las enfermedades respiratorias, de influenza, parainfluenza, virus incisial, también hacen una ocupación extra del sistema hospitalario y esto, a diferencia de los otros años que estábamos más, no con tanta circulación, que no se veían tanto estas otras enfermedades respiratorias, solamente teníamos COVID. Hoy día tenemos una realidad en que tenemos COVID por un lado, pero también tenemos las enfermedades respiratorias. Y no solamente va a haber un aumento de la ocupación hospitalaria, sino que también un aumento de la utilización de lo que es la atención primaria, ya sea los CEFAM, los SAP o los SAR. Entonces eso obviamente puede cargar mucho más el sistema de lo que hemos visto en las veces anteriores. Y ahora el tema de los virus respiratorios también podría ir en alza porque ahora estamos entrando en una temporada que se han visto complejos, y mencionabas algunos, sobre todo el incisial, que afecta sobre todo a los infantes y a los niños. ¿Cómo esto podría aumentar a medida que entremos al invierno con temperaturas quizás más frías de las de ahora o cambios de temperaturas más fuertes? Sí, efectivamente. Hoy día tenemos esta diferencia con los años anteriores que hemos estado desde que inició la pandemia. Hoy día la circulación de esos virus es mucho mayor que en un año normal donde entrábamos al invierno. Y eso, dado las dinámicas que tenemos ya sea en los colegios y las mismas dinámicas de funcionamiento general, en donde básicamente funcionamos como que si no hubiese pandemia, bueno, hay utilización de mascarilla, ¿verdad?, en los espacios cerrados, pero en los espacios abiertos hay una flexibilización y eso obviamente hace que este virus esté más circulando. Entonces eso obviamente podría traer efectos negativos. Y lo malo es que, claro, por un lado tenemos lo que son enfermedades respiratorias, enfermedades respiratorias, por otro lado tenemos COVID y claro, estos números altos que estamos viendo ahora en esta semana no se van a ver directamente reflejados esta misma semana en la red hospitalaria y la red primaria, sino que se van a ver más en dos o tres semanas, con un desfase. Y eso es lo que va preocupando. Y el número de fallecidos, porque eso también tiene que ver con enfermos críticos, por una parte, o aquellos pacientes que se agravan, pero con un esquema de vacunación que ahora, por cierto, ha cambiado muchísimo a una época de la pandemia en que el número de fallecidos, mejor ni recordarlo, pero era hasta de 200 personas a diario. Sí, hoy día, si uno observa cuál es la cantidad de personas COVID que están ocupando, por ejemplo, las camas UCI, es solo cerca del 7%. El resto de la ocupación de las camas está utilizada por otras enfermedades. Y claro, efectivamente, gracias a la vacunación y a las medidas que se han ido tomando, se ha disminuido bastante el número de personas fallecidas, la letalidad del virus. Pero eso puede cambiar porque, como decía, hoy día tenemos de un 80, pasamos a cerca de un 60% de personas vacunadas con el esquema al día. Y eso, obviamente, va a traer que ese grupo de personas que no está vacunada tenga una mayor vulnerabilidad y probablemente genera un cuadro más grave. Y ahí, como vemos, lo primero que vemos es la incidencia, lo segundo que vemos es un poco la ocupación hospitalaria, y lo último que vemos desfasadamente es la cantidad de muerte. Entonces, eso se puede reflejar quizá en unas tres o cuatro semanas más. Bien. Queremos agradecer a Daniel Jiménez, epidemiólogo de la Universidad de Talca, por hablar con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile. Gracias, Frecia. Gracias, Daniel. Nos vemos.